El Pyke también está haciéndose la build de full daño, o sea que debe de ser bastante blandito Si le puedo hacer ahora en un all-in, a ver, vale, le pillo por aquí, plimba, plimba, le sigo Le tiro para atrás, le esquivo de hecho la E con eso, está muerto, está muerto, vale, está muerto, está muerto No tiene flash, eh, recordemos que no tiene flash, y está muerto Clinch, Clunch, uy va, no, 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 hija de, vale, 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 le mato igual, ¿no? Le mato igual, vale, 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 igual la mato también a esta, si la pillo Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un vídeo de Kled en la top lane en master Contra uno de los campeones que está de moda, que es el que estáis viendo ahora mismo, es Pyke top, vale Me he pillado este Kled específicamente para pelear contra Pyke, porque, bueno, si te pillo te voy a zumbar un poquito Bueno, no sé, nos podemos ir a base los dos realmente, o sea que esto es un poco tontería, ¿no? Es darse por darse, ala, y para ti, y no me llega la torre, bueno, está bien, sin más Eh, me he pillado a Kled específicamente para pelear contra Pyke, porque es un campeón, bueno, es que si me voy ahora No sé si, bueno, ya da igual, eh, creo que sí que me daba tiempo a volver a base y ayudar a Sinzao Pero bueno, por si acaso me voy a quedar aquí, sí, me daba tiempo, bueno, no pasa nada, voy recuperando vida Tiene muy poca regeneración de vida, eh, Kled, la verdad, 1 con 2 es muy, muy poquita regeneración de vida Creo que Darius tiene 2 con 8 o algo así, o sea que, espérate Bueno, no, no, no ha decidido darse la vuelta, no sé qué hacía ahí el Menda, pero bueno Él tampoco ha vuelto a base, o sea que, bien, empezamos los dos con menos vida Y lo que estaba diciendo es que Kled es bastante bueno contra Pyke, porque es un especialista en perseguir Y Pyke es un especialista en huir, ¿no? Tiene la E, tiene la W para huir Pues Kled no solo revela la invisibilidad, sino que tiene los dos saltos, o sea que puedes perseguirle a través de la E O sea que realmente Pyke está bastante, bastante, mmm, countereado por este pick de Kled Y además es un campeón relativamente débil, ¿no? Pyke lo que tiene, la gracia que tiene de jugarlo top lane Es que se recupera mucha vida con la pasiva, ¿no? El campeón este, porque en cuanto le dejas de ver Enseguida se recupera, pero si le matas, le haces el 100 to 0, le quitas toda la vida de golpe Pues no puede hacer nada, vale, por aquí te pillo, vale, fallas tú Pero también tiras light, esquipas de lo mío, y nada por nada, vale, bien Cosas que tiene Pyke buenas contra Kled, bueno, pues que la ulti de Pyke es de ejecución Va por porcentual de vida, entonces como Kled se considera la vida Esperad un momento, vale, me pillo igualmente, le quería hacer la esquivada, pero no me ha salido bien Le pillo ahora, vale, pegado un poco por aquí, le doy con la curve, voy recargando, voy recargando mi barra de coraje La cosa que tiene buena Pyke contra Kled es que cuando Kled está desmontado y Pyke tiene la ulti Voy recargando aquí coraje, no me pillas, perfecto En ese caso, en el que estás desmontado y Pyke tiene la ulti, es muy fácil que te mate con la ulti Porque no sé si te quita el 20% de la vida máximo No, no, no estoy seguro de cuánto te quita exactamente, aquí le esquivo con tal Le pillo con la otra movida, lástima que no tenga la W, si yo va a tener la W le destruyo ahí mismo Y... ahí, ¡buah! Le pillo, chaval, ¿le pillo? No, no le pillo, es que le pillo justo en el límite, no me voy a esperar ni pillarle Vale, me puedo subir la W en cualquier momento, a ver si le puedo hacer aquí un pequeño lean Ahí está, le pillo, le pillo otra vez con la E, perfecto, le persigo a través de su propia... de su propio salto Y le zurro bastante, el tipo tiene... joder, me pillo otra vez Bueno, espera, espera, que le mato, le mato, si lo doy con la Q... vale, malísimo ¡Ah, qué liada! Pues le mataba, eh, si le daba con la Q le tiro muy mal El tipo tiene el aftershock y entonces no le he hecho tanto daño porque se pone una burrada de armadura Pero bueno, lo que decía... y por acabar, que me estoy enrollando más que las persianas Que cuando estás desmontado, Kled le queda como el... no sé, el 20% de su vida máxima Y prácticamente Pyke te puede deletear con su ulti muy, muy, muy fácil Apenas te metan a tu ataque y ya estás en rango de meterte la ulti O sea que es bastante fácil que si te baja de Skull, pues te mate Pero, por todo lo demás, gana Kled, súper, súper fácil Ya veis aquí, mira, le pego, le pego, le pego, le persigo Vale, le sigo persiguiendo Lástima que me haya bajado del caballo, realmente Porque si no me hubiese bajado de la montura, le mataba, le daba con la Q y le mataba La tenía en con Down, por desgracia Y, eh, una cosa importante con Kled, que ya he dicho alguna que otra vez Pero la voy a repetir porque hace mucho que no la digo La W es una habilidad que si se pudiese decidir cuándo tirarla estaría rotísima, ¿vale? Eh, entonces, como no puedes decidir cuándo tirarla en concreto Como se tira sola, la W es una pasiva Eh, tenéis que buscar formas de hacer que esa pasiva sea lo más activa posible, ¿vale? Y una de las formas de hacerlo es que al nivel 3, que es al nivel en el que te la suele subir O al nivel 2, en algún caso situacional No te la subes nada más subir de nivel, ¿vale? Chicos, no os la subéis nada más llegas al nivel 3, pum, va para arriba la W No, esperáis a que os pegáis, a que os peguéis y entonces tiráis la W, ¿vale? Y a veces no os pegáis hasta nivel 4, pues no la subís, chicos No la subís la W hasta que no os peguéis contra alguien Porque es la única... A ver, por aquí... Igual le mato, ¿eh? ¿Le mato? ¿Le mato? ¿Le mato? ¿Está muerto, no? Bueno, igual tiene flash ¡Ojo! ¡Ay, qué lástima! Si le llegó a pegar con la E le hubiera perseguido Pero bueno, está bien, le hemos gastado flash Está... está bastante bien Pues eso, que la única vez de la partida en la que podéis decidir activamente cuándo tirar la W Es cuando todavía no la tenéis subida O sea, que eso hay que aprovecharlo Buah, me voy a desmontar ¡Uf, qué liada! No, me... Me desmonté con... Yo solo con la torre Bueno, no pasa nada Me voy a base Voy bien farmeado He ganado bastante oro Opa, ahí que ha perdido bastantes minions O sea, está bien Eh... No le he logrado matar Pero le hemos sacado el flash O sea que, perfecto Me voy a pillar aquí a fuego de espadas ¿Vale, chavales? Porque no me quiero pillar todavía la tía mal Porque no quiero pusear la línea demasiado Quiero obtener recorrido para hacerle bien el detradeo Ya, fallé Bueno Eh... Opa, viene Evelyn Me piro, me piro, me piro Viene Evelyn, eh O sea que me piro y ya está Pongo aquí un guardecito Bien Pues eso Me he pillado full espadas de... De estas de... Espadas largas Creo que se llaman Long sword O sea que sí Serán espadas largas Con un doble objetivo ¿Vale? No solo... No quiero pusear todavía la línea No solo no quiero pusear sin querer la línea Porque una vez te pillas el tía mal Pías... O sea, puseas sin querer Eh... Dejadme en paz Dejadme en paz todavía Hostias Bueno, vale Esquivo... Mamá Me bajan del caballo, eh Pues no me ha pasado nada Me... Vuelvo a pillar aquí un poco de coraje No le he esquivado bien la... O sea, le he esquivado... Estaba mirando a... O sea, se me han juntado dos cosas que esquivar Y solo he esquivado una Y al final me han pillado uno Y luego me han pillado el otro A ver, ¿está por aquí sin Zao? No, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Y encima yo estoy perdiendo minions Mmm... Bueno, no pasa nada El... Skull recupera 5... Skull, sí Kled recupera 5 de coraje por cada minion que mate Es muy poquito Pero... Aunque sea muy poquito Es muy, muy, muy significativo O sea, que cuando estéis desmontados Es importante no fallar ningún minion Obviamente es importante no fallar ningún minion de normal Pero cuando estéis desmontados es importante Más importante aún no fallar minions Aquí he fallado uno, de hecho, con la Q Pero eso Porque vais pillando coraje Y al final 5 de coraje Pueden resultar la diferencia Entre volverte a subir al caballo y matar O directamente morir O sea que Muy, muy importante Bien Y... Nada Pues eso Las espadas largas Que vienen muy bien para Pillar el power spike rápido Y poder matar a Pyke de 100 a 0 Porque es que si no El campeón es una... Es disgusting Pyke, la verdad Se recupera bastante vida Bastante, bastante vida A ver, le pido aquí con la Q El tupillas o minion Perfecto Nada, ya me voy a subir Ah, y he fallado el gordote Qué lástima Bueno, no pasa nada Me vuelvo a subir al caballete Ya se... O sea, me he subido ya como 4 veces el caballo En esta partida O sea que Quiero que os deis cuenta de una cosa Que Kled está bastante, bastante, bastante bien Cuando podéis hacer esto de Todo el rato estar volviendo a bajar Y subir al caballo Porque recuperáis una barbaridad de vida Fijaos, aquí tenemos a Manute en la midlane Voy a ver si puedo ayudarle Tirándole una ulti Tengo full HP, vale Aunque parece que se ha ido Víctor del medio Y... Se está yendo para abajo Creo, Víctor Creo que va a haber una teamfight abajo Creo que va a haber una pelea Sí, está de hecho... Vale, sí, va a haber una pelea Que flipas Están 3 de momento ya abajo Está por aquí Víctor No, no quiero saber nada de él Voy a ir directamente con la ulti hacia abajo Quiero ayudarles, vale Tiro aquí la ulti apurando con el máximo rango Para llegar a la teamfight Sin más No pretendo dar a nadie Simplemente quiero llegar A ver si puedo pillar aquí a... Vale, están los dos muertos, ¿no? Tanto uno como el otro Vale, solo... No he hecho falta realmente yo, eh Realmente yo no he hecho falta Yo eso no lo sabía en el momento Pero no he hecho ningún tipo de falta Porque ya lo habían dominado ellos Por completo ellos solitos No... No ha habido necesidad de que llegue Pero bueno Eso nunca se sabe De hecho, creo que a nivel de macro Ha estado bastante bien lo que he hecho Yo derrotar desde arriba a abajo Porque con la ulti y tal Llego rápido Y bueno, nos llevamos unas plaguitas No me ha salido bien Porque le estoy dejando a Pyke Totalmente gratis Piando las placas y demás Pero imaginaos que la cosa Hubiera estado más apurada Que eso en aquel momento No lo sabíamos Y mi ayuda hubiera sido indispensable Para ganar esa teamfight Pues... Si hubiese pasado eso Realmente hubiera sido Muy apreciable Que hubiese estado ya ahí Al final no ha servido de mucho Pero bueno No, tampoco se pierde demasiado Nos hemos llevado una plaquita He activado la demolición O sea que creo que algo... Algo ha servido Pyke solo se ha llevado una placa Y yo solo he perdido, creo... He perdido dos oleadas, creo Sí, de hecho... No, esta es la segunda oleada Que pierdo me parece Bueno, no está mal Pyke también está haciéndose La build de full daño O sea que debe de ser Bastante blandito Si le puedo hacer ahora Un all-in A ver Vale, le pillo por aquí Plimba, plimba Le sigo Le tiro para atrás Le esquivo de hecho la E con eso Está muerto Vale, está muerto Está muerto No tiene flash, eh Recordemos que no tiene flash Y... Está muerto Clinch, clonch Uy, va No, 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 no Híjate Vale, vale, le mato igual, ¿no? Le mato igual Vale, vale, vale Igual la mato también a esta Si la pillo, perfecto Ahí, gasto flash de ella también Bueno, no está mal, eh No está nada, 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 nada Mal Porque he matado a Pyke yo solo He gastado el tiempo de Evelyn He tirado yo flash Pero también le he hecho gastar flash a Evelyn Porque si no la mataba O sea que bastante, bastante bien Ya tengo la tía Matt O sea que puedo pusiar bastante rápido Y bastante bien la línea Sin ningún tipo de problema Ya habéis visto Como countería de forma descomunal A Pyke El amigo Kled Porque La E que tira Pyke, ¿vale? Deja una sombra atrás de sí Esa sombra luego vuelve hacia él Y te stunea Pues con Kled Lo que consigues Al saltar la segunda vez Con la E Es ponerte por delante de él Es decir Por detrás de esa sombra Entonces Lo que quiero decir con esto Es que al final Nunca te pega la sombra de Pyke O sea no te puede hacer el stun Si le tiras la E Luego él tira su salto Que creo que también es la E Y después tiras tu Tu otra E Nunca te va a dar con el stun ¿Vale? A no ser que gaste flash Realmente O sea si gasta flash Sí que te da con el stun Pero de normal nunca te va a dar Y eso es una auténtica Delicia para Kled Porque ya habéis visto Que se queda totalmente vendido El amigo Pyke Luego he tirado la W Pero a la que tira la W Ya vuelves a tener tú Otra vez la Q O sea que no puede hacer nada De hecho ahí Si no hubiese estado Evelyn Lo hubiese matado Sin ningún tipo de problema Y bueno De hecho Le he matado sin ningún tipo de problema Aún estando Evelyn O sea que imaginaos Y casi mató a Evelyn O sea que Vale por aquí pillo a Víctor Tenemos la sombra de Manute O sea que le podemos pegar Sin fallito Joder de Manute tío De Mordekaiser Es que Ya los asocio de forma Madre mía Vamos a echar de menos Lo de Cuando cambian a Mordekaiser Lo de las sombras estas Pero bueno Está bien ¿Se salva? Uy va Se salva la sombra y todo Mamá Bueno pues eso Pillamos a Víctor Diviando con la sombra de Mordekaiser Con el clon No sé por qué le digo sombras Y la sombra es la de Pyke Estoy liadísimo chavales Y nada Por aquí Vale mi equipo se pasa al juego Pyke no puede hacer absolutamente nada De hecho Pyke ha abandonado la top En plan Me voy a buscar Fortuna en otros lados Del continente Y no la ha encontrado Ha encontrado a la muerte Y pues voy a aprovechar Sin más Para tirar placas de la torre Tengo demolición Y de hecho tengo un dragón de montaña Quiero que os deis cuenta De lo que va a pasar ahora El dragón de montaña Con la demolición Está gigabroken Fijaos la La hostia de daño verdadero Que le va a caer a la torre Mirad ¡Pumba! 135 de daño verdadero Con la demolición Es una barbaridad Sobre todo Teniendo en cuenta Que la torre tiene 130 de armadura y tal Que es muy importante El daño verdadero Contra las torres En... Cuando tienen las placas Porque Cuanto más placas tiras Pues Más armadura tienen Y cuanta más armadura tienen Más se nota el daño verdadero Que haces O sea que esta torre De hecho la voy a tirar Gracias a eso Fijaos Que hago Bueno 50 de daño normal 49 Y 20 de daño verdadero Es un 40% De daño verdadero Adicional O sea que Es una barbaridad Aunque el dragón de montaña Solo es de un 12% De true damage Creo que es 12% No estoy seguro Pero aunque el dragón de montaña Solo es de un porcentaje Digamos de un 12% Espérate Me viene Evelyn ¿No? Bueno No, no, no Me piro, me piro Aunque el dragón de montaña Solo es de un X porcentaje De daño verdadero Cuanta más armadura tiene la torre Pues se nota una barbaridad Ese daño verdadero Porque la torre No sé si ha pillado 200 de armadura O algo así Por lo cual el daño Que yo le puedo hacer De ataque a la torre Es bastante bajo Por el tema ese De que tiene 200 de armadura Pero con el true damage Te lo fumas eso Y es que al final Estaba haciendo No sé si un ¿Cuánto es un 20% Respecto a A 50? Es un 40% ¿No? A ver 10% serían 5 4 20 Sí, exacto Un 40% De daño adicional O sea, realmente estaba haciendo En la última placa Estaba haciendo un 40% De daño adicional Con el dragón de montaña Es una barbaridad Y con la demolición Ya ni os cuento O sea que Gracias a eso Me he llevado la primera torre Gracias a eso Tengo ahora el oro que tengo Que tengo la Hidra titánica O sea que muy, 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 muy Muy importantes Los dragones de montaña Antes de que se caigan las placas Y también muy importantes Cuando está el varón vivo De hecho Chicos Está muy bien el dragón de infierno El dragón infernal Está bastante bien ¿Vale? El rojo Pero yo diría Que en partidas de más elo Es más importante El dragón de montaña Que el dragón de infernal O sea El de viento y el de océano Estamos de acuerdo Que son los peores Pero yo diría que el de montaña Es mejor Que el infernal O al menos yo prefiero uno de montaña Vale, voy a tirar por aquí la ulti A ver si pillo a Evelyn por detrás Si la flanqueo No, de hecho Evelyn se ha recuperado vida Y de hecho ya está ahí No, fallo la Q Miserablemente Bueno, acabo de tirar fatal Vamos a matar al pibe Este no puede hacer absolutamente nada Nos llevamos la torrecita Con las placas Todavía podemos Rascar más placas De hecho hemos tirado Las tres torres Antes del minuto 14 Tenemos ahora mismo Una ventaja de oro Igual de 6.000 Es una barbaridad Entre todas las kills que llevamos Y las torres Que nos hemos Es que tenemos demasiada ventaja Chicos Esta partida No debería costarnos nada Es una partida En la que tenemos Una abrumadora ventaja En todas las líneas Spike ha quedado totalmente Inutilizado Gracias a Pues a que va contra Kled Yo es que Realmente si fuera con otro campeón Si yo que sé Fuera con Orn Contra Pyke Yo lo hubiera pasado mal Porque Pyke es un campeón Que es muy fácil Que se recupere toda la vida Te está todo el rato pokeando Y demás Y al final te acaba matando Pero es que con Kled Tienes una facilidad Para perseguirle Y para hacer lo que quieras Contra él Que sinceramente Si vais a jugar contra un Pyke Y veis que es un Pyke Top lane Porque en este caso Yo veía que era O sea ya estaba piqueado Rakan Y digo Pues si se ha piqueado Rakan Ya que es el support Indiscutiblemente Pues ya El Pyke que queda O va medio O va top lane Y en cualquier caso Contra Víctor Tampoco va mal Kled O sea que Me he piqueado Kled Pensando en Pyke Pero bueno En el peor de los casos Me iba contra un Víctor Que tampoco está mal Y aparte Víctor Hace muchísimo Que no se ve de top lane Desde que le nerfearon Así que Estaba casi convencido De que iba a ir contra Pyke O sea que si Chavales Si estáis seguros De que vais contra un Pyke En top lane Pidaos un Kled Si Bueno Si no sabéis jugar No Si tenéis alguna experiencia Con Kled Si sabéis Como jugarlo Sin más Pidaos a Kled Que le destruís a Pyke Es que ganáis el 100% De las partidas Bueno las partidas No pero de las líneas Si A no ser que bueno Os campeen muchísimo El jungla o tal Pero el uno contra uno Lo destrozáis Vale A Pyke Sin ningún tipo de problema Bien Eso por un lado Y luego por otro Pues Quería decir como siempre Que estoy muy contento Con el rendimiento del canal Vale Ya estamos muy cerca De los 800 subs Estamos creciendo una barbaridad Creo que en menos de una semana Hemos crecido 200 subs Para mi esto Es una locura Chicos Les lo juro Es una locura Yo Bueno Aquí voy a hablar un poco De mi vida Llevaba dos años Haciendo streaming en Twitch Comiéndome muchísimo Los mocos No hacía prácticamente Contenido de YouTube Y el contenido de YouTube Que hacía eran resubidos De directos de Twitch Vale Y dejé un poco de lado Twitch Para centrarme más en YouTube Aunque me encanta hacer streaming Y volver a hacer streaming Y demás Me llevo por aquí el azul Sin ningún tipo de problema Gasta este tipo de flash Bien No podéis Me matan Son cuatro Me destrozan Voy a hacer una cosa Me voy a quedar aquí con el flash Vale Si me desmontan Me voy con la Q Desmontadme Y me piro Venga adiós Buah De hecho ya llega mi equipo Me podría haber quedado realmente Porque llegaba todo mi equipo Bueno no pasa nada Vale Pío por aquí al tipo este Vale Me voy Buah Igual me mata con la ulti Si Me muero con la ulti No Y justo le mata a Vayne Después de eso Que un lucky Bueno no pasa nada Ya habéis visto que Bueno pues es lo que os decía Pike tiene mucha facilidad Para matar a Clint desmontado Bueno lo destroza aquí Se mata ¿Se mata al otro? No 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 Al otro no se lo mata Bueno espérate Nada se muere Se muere Buah al final ha habido reyerta Al final se ha liado Que flipas Pero bueno Lo que estaba diciendo Dos cosas Me he puesto cerca de la pared Para hacer el saltito con Kled Así les dejas totalmente descolocados Me he gastado flash Y el flash no lo he gastado directamente Para huir Sino para posicionarme Y cuando me desmonten Huir Esta cosa es bastante más efectiva Porque no solo he puesto tierra de por medio Con el flash Primeramente Dando tiempo a mis aliados A que vengan Sino que además He ganado incluso más distancia potencial Sabiendo que al desmontarme Iba a saltar al otro lado del muro Y ese muro es más infranqueable Incluso Que gastando un flash Y más Hacia adelante Sin saltar ningún muro ¿Vale? Y la otra cosa que se está diciendo Es que Bueno pues Por hablaros un poco de mi vida Que no sé si os interesará Una puta mierda o no Pero bueno Que eso Que yo llevaba ya dos años Casi haciendo streaming en Twitch Bueno un año y nueve meses o así Y Y eso Que Twitch es muy difícil crecer Twitch no te recomiendas Twitch O sea Estaba ganando igual Haciendo directos de seis horas Ganabas dos followers Porque no te veía Aunque pusieses master O diamante uno En el streaming No venía nadie Porque Twitch no te recomienda De ninguna forma Y en cambio en Youtube Estoy bastante contento Si que es cierto que me está ayudando Aquí Sport Maniacos Le pido por aquí Nada me voy Me está ayudando Sport Maniacos Pero ya antes de que me ayudase Sport Maniacos Que habré ganado Bueno Habremos crecido unos 100 subs Gracias a Sport Maniacos Yo ya estaba creciendo en Youtube Y estoy muy 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 contento Con el canal Y aquí estoy muy contento De jugar a Kleth contra Pyke Porque ya habéis visto Que no tiene absolutamente nada Que hacer Pyke contra Kleth Aunque intente huir Aunque se haga invisible Aunque gaste la E Es que no puede hacer Absolutamente nada Está sentenciadísimo Y voy a ver si pillo por aquí algo No, no pillo una mierda Vale No pasa nada Tengo el 100% de la vida de Kleth O sea que puedo aguantar un ratito Este tío está sentenciado Aquí el amigo Alistar está muerto ¿No? Alistar ¡Lul! Se salvará ¡Y se salvará! Y se salvará Gracias al Gial de Vayne Y al escudito de Morde Vale Hasta la pillo No, no la pillo Bueno, le he dado con la pasiva De la Isla Titánica O sea que le he hecho bastante daño Esta tía está muerta ¿Está muerta? Vale, perfecto Bien, ya estoy muy cerquita De volverme a subir a Skarl Y nada Es que esta partida Es una dominación total O sea, esta partida Es una locura Eh, sabed chicos Que por cada autoataque Quedáis a las torres También O a objetivos Realmente a objetivos Como cosa Varia de la palabra O sea, todo lo que es objetivos Que se considera objetivos Ganáis 5 de coraje Con Skarl Y eso está muy bien De hecho lo voy a aprovechar aquí Ahora mismo Para volverme a subir al caballete 1, 2 y 3 Y arriba Y es que son 1.300 de vida Que acabo de recuperar O sea, cuando Cuando Kled va bien Va muy bien Y me podría ir a base a comprar Que es de hecho Lo que debería hacer Sí, debería irme a base Bueno, si pillo aquí a Víctor Realmente Es que como tengo otra vez la vida Pues me da un poco de cosa Irme a base Ojalá ser Orn Y poder comprar fuera de base Pero no se puede Voy a tirar por aquí La ulti Va a pillar este camino ¿Vale? Le voy a pillar Le pillo Le pillo Vale, perfecto Le pillo ¡Aaah! Te pillo, te pillo cabrón No huyes No huyes Tú no huyes Tú no te vas Está bien, está bastante bien Pues eso Sabía que iba a ir por ahí Además como la Una cosa que aprendéis a hacer Cuando jugáis bastante a Kled Como sabéis que los enemigos Saben cuando tiráis vuestra ulti Porque suena Bueno, a este tío le mato Se va a morir, eh La lista Guay, igual aquí me muero yo, eh No, no, no Guay, qué liada tú Nada, estoy muerto Pero a ver si puedo llevarme a alguien Por el camino Vale, le pillo aquí con la Q Me voy a morir, eh Pero ¡Uah! Me lo llevo Perfecto Ha sido bastante clean eso que he hecho Le he dado con la Q Me han desmontado Luego le he dado autoataque Luego reseteado con la hidra titánica O sea, autoataque, autoataque Súper rápido En el mismo frame sale en dos Prácticamente Y luego la Q de desmontado Para hacerle un burst Súper, súper rápido Y así le logro matar ¡Dios! ¡Vaya estallada de a mí! ¡Dios! ¡Buah! Disgusting Manute, chaval ¿Es Manute? ¿Es Manute? ¡Dios! Tremenda crema de Mordekaiser ¡Buah! En verdad está guapo Mordekaiser Cuando va bien Cuando va mal La verdad que es un Un cono La verdad que es un cono Sinceramente Creo que el Mordekaiser Que va a salir ahora Chavales Está mejor que Que este Mordekaiser En líneas generales Pero Se echará de menos Ver estas Manutadas Por así decirlo Porque El uno contra tres Que se acaba de embargar Ha estado guay Y nada ¿Qué os estaba comentando? Pues eso Que estoy muy contento Que estoy muy contento Con Youtube Que os suscribáis Si no lo estáis Y lo más importante Chicos Si queréis ayudarme A fuego Si queréis decir Buah Buah Este chaval Bueno Espérate Mordekaiser Aquí la palma No No la palma Tengo la No tengo nada No tengo la ulti Perdón Pensaba que la tenía No sé por qué Tiene muchísimo Cold all the Igles Tiramos la torrecita Sin problemas Es que estamos muy dispersos Realmente Mirad Unos están por ahí En la zona del varón Nosotros estamos aquí Con el dragón Haciéndonos el inhibidor Que random Bueno Le pido aquí a Le destrozo No Igual la he liado Igual la he liado un poco Yo Si 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 la he liado La he liado muchísimo La he liado que flipas Buah Le hemos liado aquí Pero se están haciendo Sinzao y Vayne el dragón El varón quiero decir O sea que Por eso bien O sea que guay Vale La he liado Vale chicos Porque iba a matar a A Rakan Estaba 100% muerto Rakan Pero Me ha piqueado Con el enamoramiento Evelynn Y ahí me ha Distorsionado a mis padres Ha sido una locura No lo hagáis en casa Eso que he hecho Ha estado mal Ha estado mal hecho Lo reconozco Y eso Que si queréis ayudarme De una forma Que digáis Buah Jinjin Te quiero llevar a la puta cima Te quiero ver Con 100.000 subs Pues lo que tenéis que hacer Chicos Es tan fácil Como Un momento por aquí Esa team fight es importantísima A ver si la podemos Virar hacia nuestro favor Nada Ya la están ganando Yo he hecho Yo he hecho llego para nada O sea Llego para Piar las migajas Bueno Por aquí pillo a una Evelynn ¿No? Una Evelynn salvaje Apareció Adiós Evelynn Se pira A ver si le puedo dar Con la ulti Voy a ir por aquí Ey 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 ¿Por qué se me está yendo Kled por otro lado? Mirad el suelo marca una cosa Y la realidad es otra Madre mía Rito please Estoy con los bugs chavales De Riot Bueno es igual Que voy a decir esto Porque es que si no Se va a acabar la partida Y me voy a quedar sin decirlo Chavales Si queréis ayudarme Si queréis que yo crezca En Youtube Lo único que tenéis que hacer Es veros los vídeos Hasta el final ¿Vale? Es lo más importante La retención es súper Súper clave en Youtube Y si queréis ayudarme Y acabéis de llegar al canal Os ponéis mi lista De reproducción De partidas didácticas Le dais al mute ¿Vale? Chavales Y dejáis que eso corra Que esté ahí Todo el día Reproduciéndose Y eso es la clave Chavales Eso es la putísima clave Mucha gente ha llegado A mi canal Gracias a que Youtube Le ha recomendado Y si Youtube Me recomienda a mí Como canal Como creador de contenidos Si me recomienda a mí Es gracias a la retención Que tienen mis vídeos O sea que Cuanta mejor Y más larga Sea la retención De mis vídeos Más voy a crecer En Youtube O sea que muchísimas Muchísimas gracias A los que os veis Los vídeos hasta el final Y sobre todo Pues los que hacéis Lo de dejar una lista De reproducción en mute Que ya veis No cuesta nada Y me da la vida O sea si eso lo hacéis 100 personas Es que Explota el canal O sea explota Porque como no tengo apenas Bueno apenas Estoy muy contento De momento Con lo que tengo Pero como relativamente Tengo pocos viewers Comparados con alguien Pues Estoy aquí viendo a Mordekaiser Pues comparados con alguien Como Manute por ejemplo Pues un pequeño grupo de personas Puede marcar una grandísima diferencia Ahora por eso os lo comento Más que nada Y bueno Basta ya de Hablarnos de mi vida Y de mi canal Y de todas esas cosas Vamos a hablar más de la partida Que está ya prácticamente finiquitada Ahí Vayne está 100% muerta No sé qué hace ahí Vayne ¿Vale? Vamos a dejar que se muera Tranquilamente Y tira su render ¿Sabes? O sea Coge la Vayne Se suicida uno contra cinco Y dice Go next Y tira su render Es la gente Es la hostia tío Y tira su render Y seguro que Que por si por ella fuera Nos rendiríamos Y se quedaría tan tranquila Pero bueno Vamos a acabar la partida Aquí no obstante No sé por qué ha hecho eso Vayne La verdad La gente es que Os lo juro Es abominable Bueno El caso es que vamos a acabar la partida Independientemente de que Vayne Se quede afk No creo que se quede afk Pero bueno Si se hubiera se quedado afk Daba igual Porque vamos a acabar 100% Matamos por aquí a Víctor Sin ningún tipo de problemas De hecho le pillamos el cadáver Con el Morde Kaiser Tengo yo aquí el Esterac No pasa nada Vuelvo a subirme al caballo En nada me subo al caballo Realmente mirad He matado ya dos O sea que esto está muy bien Y la otra Q Para arriba Ahí está 1400 de vida adicional Nada vamos a acabar Ya vamos a acabar Vamos a acabar No tenemos problemas Bueno pues Está ya finiquitada la partida Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta el final Recordad Klet es un buenísimo counter De Pyke Toplane Y nos vemos En la siguiente Adiós Y si he vuelto a Master Aunque las partidas de la promo Han sido un poco mierdas Pero aquí estamos de nuevo Pum